Eres la rama apodada en el árbol de mis sueños El amor que ya no es nada, pero eres tú Llámame, llámame si lloras, llámame si pierdes el rumbo de tu vida Cuenta siempre conmigo como el amigo que nunca olvida Llámame, llámame si sufres, llámame si sientes que el mundo te abandona Llámame y tu pecado será olvidado con solo decirme Llámame si me necesitas, si ves el abismo, abriste a tus pies Llámame si te ves perdido, pero no me pidas que crea en ti otra vez Llámame si me necesitas, si ves el abismo, abriste a tus pies Llámame si te ves perdido, pero no me pidas que crea en ti otra vez Llámame si lloras, si me necesitas, llámame Llámame si te ves perdido, pero no me pidas que crea en ti otra vez Llámame si te ves perdido, pero no me pidas que crea en ti otra vez Encontraré y escucharé tu voz Siento que me tiembla el corazón y siento ansias de soñar Si en baja voz me dices tú, darling Todas tus palabras para mí son como luz y amanecer Más loca estoy por escuchar, darling Yo no sé qué cosa extraña es, es algo mágico en tu voz, darling Algo es lo que siento cuando tú me dices con amor, darling ¿En qué idioma es? No sé, no sé, yo solo sé que me estremezco cuando escucho de tu voz, darling Volveré, te encontraré y escucharé tu voz, darling 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 Yo no sé qué cosa extraña es, es algo mágico en tu voz, darling Algo es lo que siento cuando tú me dices con amor, darling ¿En qué idioma es? No sé, no sé, yo solo sé que me estremezco cuando escucho de tu voz, darling 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 Marilyn Darling Juliet Sí, cuando digas que sí, yo seré muy feliz al saber que por fin es tu amor para mí. ¿Qué puedo hacer si estoy enamorada? Sí, junto a ti me siento ilusionada, mas tus besos no consigo porque siempre dices no. Que me amas lo sé, pero entonces por qué dices siempre que no, dices siempre que no, dices siempre que no, 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 no. Sí, cuando digas que sí, yo seré muy feliz al saber que por fin es tu amor para mí. ¿Qué puedo hacer si estoy enamorada? Sí, junto a ti me siento ilusionada, mas tus besos no consigo porque siempre dices no. Que me amas lo sé, pero entonces por qué dices siempre que no, dices siempre que no, dices siempre que no. No me digas que no, no. Concierto de amor Sinfonía de sombras y luz en tu mirada La noche y el mar, la brisa y tu amor Formaba un suave concierto de amor Concierto de amor que nos une Que te seguirá donde tú vayas Dejaste pasar el momento ideal Pero ya no podrás olvidar La noche y el mar La noche y el mar, la brisa y tu amor Formaba un suave concierto de amor Concierto de amor que nos une Que te seguirá donde tú vayas Dejaste pasar el momento ideal Pero ya no podrás olvidar Concierto de amor Que te seguirá donde tú vayas Que te seguirá donde tú vayas